Por eso es el primer día que está bien, pero ayer sí el viento es un tiki, pero en la internacional, ¿sí ha logrado todo el viento? Sí, pero en el mes no, en el mes no, pero en el mes no, en el mes no, tenemos tres corredores, pero en el mes no hay cinco. ¿Buen mes? ¿Dónde vas a parar? Sí, pero en el mes no, en el mes no, en el mes no hay cinco. Ayer estaba prácticamente full, soy tuest, está algo que hay un entrenamiento, no hay situaciones aquí, entonces para venir a jugar aquí está algo nuevo, sí. ¿Está por mí me va a participar en un campeonato mundial? Sí, está mi primer día. ¿Va experiencia con eso aquí? Sí, pero me ha vuelto un poco. Si, me hacía un campeón de ayer pasado, un campeón con el equipo de Guatemala también, me hacía mucho trabajo, en que me tocaba jugar la Red sean, y me había pasado un coche en la mano. que me han dicho, la cabeza si no me es personalmente a veces corriendo por esta fault, me es solo el coach de la que yo quería y me dice que hace tal tal cosa, entonces no tengo coach, no tengo nada, si puedo hacer un fault, voy a la mano, voy a la mano, me han dicho, mira, voy a la mano, voy a la mano, no, voy a la mano, no. Si. Si. Si te quieres hacer el oro y lo sirvió para experiencia, para la siguiente competencia, quizás nos también puede un coach en la mano. Si. Si. Me está ahí, el coach está, lo que es necesario. Segur, seguro.